Leo R.D. produciendo Te lo doy, te lo doy, te lo doy Pami vamos a dar una vuelta por ahí Vamos a ponernos rulli, rulli Ponte tu Yeezy que tengo fina ahí Yo estoy frío con tu paí, tu paí Pami vamos a dar una vuelta por ahí Vamos a ponernos rulli, rulli Ponte tu Yeezy que tengo fina ahí Yo estoy frío con tu paí, tu paí Si te pones pa' mi te compro un carrito, carri Si te pones pa' mi te compro un carrito, carri Si te pones pa' mi te compro un carrito, carri Te lo mereces por tu culín. Si te pones pa' mí, te compro un carrito. Si te pones pa' mí, te compro un carrito. Si te pones pa' mí, te compro un carrito. Te lo mereces por tu culín. Cuando yo me quille, mi amor, yo te voy a comprar un carrito, pero que sea bacano, pa' darte y mimi. Que sea grande, porque yo estoy gordito y no le pude a feo, mami, que yo soy bonito. Póntame de espalda por probar lo que tú tienes, que yo soy bonito. Eres decirte el que no se detiene. Tú eres duro. Vos, ven pa' que lo pides, pa' que te lleve este paro, no me siento, compa, pide. Si te pones pa' mí, te compro un carrito. Si te pones pa' mí, te compro un carrito. Si te pones pa' mí, te compro un carrito. Te lo mereces por tu culín. Si te pones pa' mí, te compro un carrito. Si te pones pa' mí, te compro un carrito. Si te pones pa' mí, te compro un carrito. Te lo mereces por tu culito. 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 Pone, 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 te lo mereces, voy tu culli. Esta noche vamos a amanecer en cigarros, mami chula. Vámonos ruleta que de ahí nos vamos pa' fula. Dile a tu marido que no tiene la armadura y que si fuerza con el loco uno frena y lo descula. Pero yo no estoy en eso, yo estoy puesto pa' ti. Estoy puesto pa' secuestrar y quítatelo pa' ti. No me tengas para, mami, ven, cógelo tranqui que estoy dispuesto a hacer tu guatemati. Tu sangi, pangi. Mami, vamos a dar una vuelta por ahí. Vamos a ponernos rulai, rulai. Ponte tu Yeezy que tengo mi na'í. Yo estoy frío con tu ma'í, tu ma'í. Mami, vamos a dar una vuelta por ahí. Vamos a ponernos rulai, rulai. Ponte tu Yeezy que tengo mi na'í. Yo estoy frío con tu ma'í, tu ma'í. Si te pones pa' mí y te compro un carrito, carrito. Si te pones pa' mí y te compro un carrito, carrito. Si te pones pa' mí y te compro un carrito, carrito. Te lo mereces por tu culi. Si te pones pa' mí y te compro un carrito, carrito. Si te pones pa' mí y te compro un carrito, carrito. Si te pones pa' mí y te compro un carrito, carrito. Te lo mereces por tu culi. Te lo doy. Oso, oso. Oso. Me pillan. Oye, te lo voy. Que burla, que burla. Que burla, que murla. Te lo voy. Que rey de rey. Oye, rey de rey. Oye, O.R.D. LaMirma.com. DJ Lobo. J.R.D. 0201 Music. Oye, oye. El jefe récord. Dime al link. Diablo, pero que es falacia. Pero que burla. El Meloso Mercedes Ay, la madre mía Mi mamá La merma Diablo merma Claro, nuevo, con placa Financiado Como tú lo quieras El Meloso, llégale Que él tiene su agencia